El miércoles pasado tuvieron una audiencia con el Ministro de Economía de Entre Ríos, ¿es así? Sí, Denisse, buenos días para todos. Cuando tuvimos el impuestazo allá por diciembre de 2013, la relación inmediata de todos los centros comerciales en la Federación Económica se tradujo en pedidos de audiencias con el Ministro de Economía y con el Gobernador. Como no nos daban atención a esos pedidos, se hicieron una serie de solicitadas que salieron en todos los periódicos, yo en su oportunidad lo mostré con ustedes en cámara, y de esas solicitadas y esa presión que se fue haciendo sobre el gobierno provincial, el año pasado tuvimos un par de entrevistas con el Ministro de la Producción, pero en el tema de resultados para obtener alguna reducción, una consideración en el tema de ingresos brutos, no dio resultados. Se siguió la presión, se siguió la presión, y bueno, se obtuvo una audiencia con el Ministro de Economía, el contador Diego Valiero, un viejo conocido nuestro, él viene siendo Ministro desde hace bastante tiempo, así que estuvimos una charla con él el miércoles, estábamos citados a las 11 de la mañana, en casa del gobierno, en su despacho, y bueno, ahí fuimos, parte de la Comisión Directiva de la Federación Económica, estuvimos presentes representantes de Villaguay, de Ramírez, de Crespo, de Santa Elena, de Baza Bilbaso y de Paraná, más la Cámara de Turismo de la provincia, y ahí estuvimos hablando con él de cómo está afectando a la venta, a la rentabilidad y al consumidor principalmente, pues si le traslada todo impuesto, toda presión impositiva que hay sobre un producto, se traslada al consumidor. Con el Ministro, bueno, él nos escuchó, nosotros le pedimos, le pedimos varios puntos, lo principal que le pedimos que nos den sí o sí es que una bonificación al buen pagador, o sea, si vos sos buen pagador de ingresos brutos, pagaste siempre en tiempo, en forma, lo que es el impuesto, que se te bonifique con un 1% de descuento en la alícuota. Por otro lado, se pidió que se vuelva, en lo posible, a la tasa original, que es el 3% para el comercio. Y, bueno, hubo una moratoria, más o menos un 70, un 75% pagó de los que se acogieron la moratoria, el resto se les cayó por acción, por debés se les cayó el tema del plan, pedimos que se pueda reanudar con ese plan. O sea, que tiene plan caído, que lo pueda volver a levantar y seguirlo pagando, porque hubo tenido un momento de baja de ventas. Y también la posibilidad de hacer otra moratoria, si no se puede levantar ese plan, hacer otra moratoria. También se le pidió al ministro que se eleven los mínimos no imponibles, ingresos brutos por ahí que son fijos, de tal monto a tal monto se paga una cuota fija, pedimos que eso se eleve los pisos, que no entres a pagar por tan poca plata, estés pagando una alta tasa. Y por otro lado se le pidió también una consideración, un fraccionamiento de acuerdo a actividades. No todas las actividades tienen la misma renta, hay actividades que están trabajando con una utilidad del 10%, otras que están trabajando con una utilidad del 15%, del 20% o más. Entonces hacer un sistema parecido de ir cualificando cada una de las actividades como tiene Árvara de la Provincia de Buenos Aires, la agencia de rentas de la Provincia de Buenos Aires, que más o menos es el que más completo tiene hecho el cuadro. Bueno, tomar como ejemplo eso, y bueno, eso se va a estudiar, lo va a llevar todo a estudio con el gobernador, nos pidió 15 días de plazo para hablar con el gobernador y obtener alguna respuesta, por el sí y por el no, alguna de las cosas que les pedimos. Perdón, como ustedes sabrán, la situación actual no es muy favorable, ¿creen que van a tener una respuesta positiva por parte del ministro? Bueno, estamos esperando que aunque sea algo, nos den. Él dijo que va a ser todo lo posible para conseguir, aunque sea alguna satisfacción, alguna de las exigencias. Otra cosa que se les pidió es el tema de la venta ilegal, nosotros tenemos muchas competencias porque yo tonto, me inscribí, pago todos mis impuestos, y en mi misma cuadra o cuadra por medio tengo negocios trabajando en el mismo rubro que yo, pero sin estar inscripto, y eso está jugando con 5% menos de costo. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que presionen sobre los municipios para que los municipios controlen el tema de la venta ilegal, del comercio, en cierto, ilegal. Y bueno, eso le pareció muy bien porque justamente al incrementar la base impositiva se puede bajar las tasas, a mayor recaudación se puede bajar las tasas. Bueno, como vos decís, el tema no está muy bueno, el tema porque el manejo de las finanzas de la provincia no han sido buenas, eso está demostrado porque continuamente están invirtiendo letras, pagarés, pidiendo plata, sacando plata del mercado financiero para pagar gastos corrientes de la provincia. Pero bueno, nosotros no podemos seguir bajando más con esta presión impositiva. Desde hace rato, Entre Ríos está al tope de la estadística de las provincias que más caras son en parte de impuestos en cuanto al comercio. Si no obtienen una respuesta favorable por parte del Ministro de Economía de Entre Ríos, ¿cuál sería la medida si es que la tomarían? Se va a hacer una campaña muy grande de divulgación, estamos en un año electoral y solicitadas en los medios van a salir y se va a resaltar la poca predisposición para acompañar a las pequeñas empresas en el tema del cuidado de los impuestos. Yo creo que políticamente no le conviene al gobierno tener semejante cosas que no es un partido político, sino que es una oposición sin bandera partidaria, porque dentro de un centro comercial hay hinchas de Boca, de River, de Racing, de San Lorenzo, Independiente de Basfield, pero también hay peronistas, radicales, socialistas, vecinalistas de todos, y por lo tanto es una multipartidaria la que está pidiendo. Nuestros mismos oficialistas están sufriendo la presión impositiva, así que van a tener que hacer oídos abiertos y no oídos sordos a los reclamos.